Bueno, vamos con este barrio. La gente está planeando trasladarse a vivir, tener su hogar. Pero tienen un montón de obstáculos. ¡Los robos! Empezamos esta semana contándoles la historia de una familia que es una de las pocas que ya se ha radicado en este barrio. En el barrio Castel y Dos, en el sur de la ciudad de Río Cuarto. Una de las zonas de mayor expansión inmobiliaria en la última década. Después de lo que fueron las políticas de loteo de esos terrenos y la posibilidad de acceder a terrenos a bajo costo para muchísimas familias. Hay muchos que están apostando para construir y van detrás del sueño de la casa propia. Esta semana una de esas familias fue víctima de un robo. Mientras dormían les ingresaron y les robaron todo lo que pudieron sin que ellos advirtieran la situación. Pero lo cierto es que a lo largo de estos días han sido muchos los vecinos que se han comunicado con la producción de Telediario para contarnos sobre otros hechos que estaban sufriendo precisamente durante esta semana o que han sufrido en el último tiempo. Hechos que van directamente y que atentan contra ese sueño de la casa propia porque no pueden terminar de construir porque los robos terminan frustrándose, frustrando ese sueño. La verdad que estamos como, diremos, a la deriva en el barrio. Los hechos de inseguridad, diremos, siguen estando a la orden del día. El fin de semana pasado acá una vecina, unos vecinos le entraron también a robar. Todas las noches hay hechos de inseguridad en las obras. Están, diremos, entrando a las obras, robando materiales. Y además es como que el barrio está, el medio es como que está, diremos, para eso, favoreciendo, diremos, los delincuentes. Acá en esta calle, por ejemplo, en la calle Maolina, que es uno de los ingresos al barrio, no tenemos alumbrado público en todo lo largo de la calle. Al final de la calle tenemos monte, diremos, acá al lado del campo. Entonces los delincuentes, diremos, se desplazan libremente. Y por más que esté la policía, diremos que por ahí, cuando surgen los hechos de inseguridad, se presenta. Diremos, después se esconden y no los pueden encontrar. Y, bueno, vivimos con miedo, esa es la realidad. Diríamos, estamos en una situación, diríamos, que a la noche sentís un ruido, te estás levantando, mirando por la ventana, a ver si ves a alguien, prendiendo las luces, diríamos, es, la verdad que, diríamos, es muy feo, diríamos, cómo estamos viviendo en el barrio. Recorriendo barrio Castelli 1 y 2, nos encontramos con vecinos que nos cuentan distintos hechos relacionados con la inseguridad. Algunos de ellos registrados durante la construcción de las viviendas, pero otros cuando éstas ya se encuentran habitadas. Los robos son moneda corriente y es por ello que se puede observar en estas unidades habitacionales rejas, cámaras, alarmas. Pero un hecho que no pasa desapercibido, que en muchos casos, directamente, para evitar que se pueda observar desde la calle el movimiento interno de las viviendas, levantan paredones hasta de 3 metros de altura o quizás más, y colocan portones que directamente impiden mirar desde afuera hacia adentro y viceversa. ¿Para qué? Para, de alguna manera, poder estar un poco más seguros. Aún así, y ante la falta de presencia policial, según señalan los vecinos, han tenido que recurrir a pagar seguridad privada para que especialmente durante la noche circule por el sector y evitar ser blanco de algún tipo de robo. Contrataron a alguna seguridad privada también que está dando vueltas en el barrio, porque tampoco se cuenta con la presencia policial, diríamos, y la seguridad ciudadana, diríamos, se acerca, pero diríamos, no alcanza. Uno entiende que hay una sola patrulla policial para toda esta cantidad de gente, que es muchísimo, no solamente acá, sino del otro lado de la ruta, pero una solución a esto tiene que haber. Bueno, no se puede vivir así. Apenas se sucede algo así como el robo del otro día, hubo presencia policial, ahí nomás al instante, y al otro día también hubo presencia policial. Pero eso es pasajero, porque llega un momento que, bueno, las cosas se calman, y cuando se calman vuelven de nuevo, hay que otra vez hacer la denuncia, otra vez viene la policía, está un ratito, y eso siempre es la misma historia. No solamente acá, en todos lados. Nos hemos juntado un grupo de vecinos, estamos pagando, diríamos, un monto a una empresa, diríamos que está circulando por el barrio a la noche. Diríamos, arranca a las 20, hasta las 7 de la mañana, circula por el barrio, da las novedades, diríamos, si ve algo raro, avisa, pero no es justo. No, no es justo, y todos damnificados, vos recién hablabas de los albañiles, que también se quejan, ¿no?, porque tienen sus herramientas, las tienen que dejar ahí en el lugar de trabajo. Bueno, es increíble, de hecho ya vamos a escuchar el testimonio de los albañiles, muchos de ellos están a punto de terminar algunas de las obras y ya les han avisado a los propietarios o a gente que los ha contactado para hacer otras obras en el barrio, de que no van a tomar más obras en ese barrio por el perjuicio que les ha generado la pérdida de materiales o la pérdida del tiempo, porque una obra que está planificada para determinada cantidad de meses termina expandiéndose en el tiempo, demorándose, y todo eso son costos que en la mayoría de los casos no se pueden trasladar a un presupuesto que había sido dado con anterioridad. O en otros casos lo que evalúan es agregar un adicional por las dudas, por el perjuicio que se puede generar en cuanto a la inseguridad. Viste que existe una especie de inflación de cobertura. Cuando vos haces una obra, un presupuesto, decís, bueno, como de acá a unos meses probablemente las cosas aumenten, bueno, hay albañiles que también están considerando incluir un monto adicional por el perjuicio que les puede generar el delito. Un presupuesto de seguro antirrobo. Es increíble lo que está pasando, en minutos vamos a estar ampliando este tema.